¿Qué pasa si una joven de 18 años no puede ir a una fiesta? Pues entonces, ¿en qué país vivimos? Lo segundo que quiero que quede claro es que las autoridades de Nuevo León que investigaron este caso, si son decentes, deberían de renunciar por lo menos porque hicieron el ridículo total. Y lo tercero, de no ser por el padre de Devani, que no es el padre biológico, ya lo sabemos, ¿quién sabe cómo hubiera quedado este caso? La historia de Devani quizás sea la más investigada, por lo menos de los últimos años, de todos los temas relacionados con las tantas desapariciones y asesinatos que hay contra mujeres en este país. Gracias a que el padre insistió y gracias a que los medios de comunicación, las redes sociales y todos participamos en todo este evento tan trágico, donde ya, ahora sí, una tercera versión de todo lo forense confirma que fue asesinada, que la asfixiaron. Pero lo peor del caso, ya si puede haber algo peor que matarla, es que ella estuvo viva varios días a pesar de que se reportó su desaparición y todos los medios de comunicación nacionales e internacionales participamos en todo este acontecimiento tan lamentable. Varios días estuvo viva y pudo haber sido entregada, ¿por qué no la entregaron? Es otro de los misterios sin resolver. Lo más lógico es la lógica, y sí, aunque no suene lógico, así es. Y lo más lógico es que la hubieran matado, ya lo sabemos, ya sabemos que la mataron, pero ¿quién la mató? ¿Cómo es posible que su cuerpo, dondequiera que haya estado, fue depositado días después de su desaparición y que nadie, desde luego, la encontró? Así que todavía quedan muchas preguntas por resolver. La primera pregunta por resolver es, ¿quién la mató? ¿Y bajo qué condiciones? Ese es el tema, no si andaba o no andaba, o si fue o no fue, el tema es que mataron a Devane, ese es el tema. Mataron a otra mujer, mataron a una joven que tenía un futuro y mataron a una persona que simple y sencillamente se le ocurrió ir a una maldita fiesta. Ese fue su delito, eso es todo lo que ella quería hacer, divertirse después de tanto, tanto tiempo de estar encerrada, y eso se ha convertido en un auténtico problema en este país. ¿Quién mató a Devane? Ahora ese es el tema, ahora insistir, justicia para Devane y justicia para todas las mujeres que están en peligro en este país. Ese también es el tema fundamental, mujeres en peligro en este país, que no es capaz de cuidar a su propia gente. Por eso seguir insistiendo, justicia para Devane y que esto no se quede en el archivo de los misterios sin resolver. Devane fue asesinada por la violencia que hay en este país y es urgente saber quién fue, cómo fue y por qué fue. Y ahí les voy.